Estas manos han preparado 70 cenas navideñas que han unido a la familia. Estas han empacado cientos de regalos para dar felicidad. Estas tocan la guitarra para hacerlos cantar a todos en las novenas. Y estas decoran el árbol para que brille el amor en un hogar. Está en las manos de todos que ni la pólvora ni el licor adulterado se lleven nuestra felicidad. Para que solo haya paz, amor, unión y mucha responsabilidad. Celebremos distinto. Está en tus manos. Colombia, potencia de la vida. Ministerio de Salud.